Hoy en Conexión Intralogística volvemos a las instalaciones de Escubedo, tal y como te prometimos. Te vamos a enseñar cómo son por dentro y cómo hemos logrado optimizar su transporte interno. El objetivo de este proyecto ha consistido en unir la zona de almacén con la zona de fabricación, mediante la instalación de 12 AGVs bisel. El circuito diseñado cubre una distancia total de 1,6 kilómetros y comunica ambas zonas con un túnel de unos 100 metros. También, gracias a la instalación de un elevador, los AGV bisels trabajan en dos plantas diferentes, salvando un desnivel de 4 metros y sin ningún obstáculo intermedio. El circuito pasa por unos 20 puntos de producción diferentes y permite obtener un alto rendimiento de transporte interno entre producción y almacén. Y recuerda, sigue nuestros pasos en el próximo capítulo de Conexión Intralogística. ¡Desconectamos conexión!